Se realizó anoche la segunda cuota pago al día y los adjudicados fueron con el 423, 316 el primer premio correspondió a Susana Díaz con 3.500 pesos 421, 468 el segundo premio, Velázquez Marta con 3.000 pesos y con el 484, 397 el señor Héctor López con 2.500 pesos ese fue el tercer premio, fueron los tres adjudicados de anoche ¿Cómo ha venido la venta? Teniendo en cuenta que necesitamos el sorteo de la segunda cuota al día La verdad que hemos notado anoche que hubo un pequeño incremento yo creo que la gente ha entendido el mensaje y tiene ganas de participar y de colaborar con nosotros porque la verdad que anoche quedamos un poquito asombrados si bien que a lo mejor ha quedado gente sin visitar y muchas veces vienen hacia nosotros reclamos de esa magnitud que no se ha sido visitado bueno, encontrás un montón de esos temas pero también los vendedores han podido creo recorrer no en su 100% pero han podido hacer la ruta en su mayoría así que creo que por eso también se notó la incremencia ¿no es cierto? de la venta, de la donación ahora esta segunda cuota Digo, es importante resaltar lo siguiente que por ahí algunas personas podrán comprar por razones económicas por otro lado aquellos que no fueron visitados tienen interés en comprar Sí, la verdad que sí, como te decía recién hay gente que viene a reclamarnos y su interés por participar ¿no es cierto? así que por eso estamos agradecidos de decir un poco lo que venimos reflejando hace tiempo atrás que la situación es de público conocimiento la situación económica del país no está pasando por un buen momento no somos ajenos nosotros a eso así que cada vez necesitamos más de la colaboración ya que los recursos se van acabando y los subsidios y todo lo que a nosotros nos corresponde se vienen achicando y demorándose también en su jabón Gustavo, para reforzar también y recordar la memoria de la gente ¿qué costo tiene el número y cuánto hay que pagar por mes? Bueno, la cuota es de 200 pesos son 12 cuotas, o sea que el total del mismo es de 2.400 pesos en la quinta cuota tenemos un sorteo especial que el que quiere llegar a la quinta cuota y cancelarlo entraría en un sorteo especial así que tenemos todas las maneras de poder colaborar lo estamos haciendo también con valores hemos recibido valores hasta enero, febrero no hay ningún problema, mucha gente lo ha hecho de esa manera así que hay miles de posibilidades de poder hacerlo y le damos, como te decía, valga la redundancia la posibilidad a todo el mundo como decíamos recién y que está un poquito complicada la situación